Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, pues aquí estamos de nuevo, como cada sábado, para hablar de incubadoras, hablar de incubación. Hace ya tiempo hablábamos en diferentes vídeos de que nosotros no somos partidarios de desinfectar los huevos, de utilizar productos para desinfectarlos. Y te explicábamos el por qué. No queríamos decir con ello que no haya personas que desinfecten los huevos o que en industrias de cría de aves, por las cantidades que manejaban, pues utilizaban ciertos desinfectantes. Nosotros apostamos por una buena selección de huevos y por descartes de huevos que, por diferentes motivos, no es recomendable incubar. Por ejemplo, deciros que los huevos que están sucios de excremento o de otras partículas, no es bueno coger un trapo y frotarlos. ¿Por qué? Porque estaríamos forzando la entrada de esa caca o ese producto a través de los poros del huevo que evidentemente no va a venir nada bien. Por eso, sumergirlos, frotar, tapar los poros, son cosas contraindicadas a la hora de hacer una buena selección para huevos para incubar. Ahora bien, si cogemos diferentes productos que se utilizan para este tipo de desinfecciones, con unos pulverizadores, con una pulverización muy fina, sí se puede hacer un desinfectado de grandes cantidades de huevos sin llegar, digamos, a taponar lo que son los poros que evidentemente cumplen su función en el huevo. Por ejemplo, antes, hace muchos años, creo que todavía en algunos sitios se utiliza el componente forma de ido. Pero, ¿qué pasa? Que se ha descubierto con el tiempo, según dicen, que puede resultar canceroso. Pero, aparte, perjudicial, muy perjudicial para otros temas. De ahí que en algunos lugares ya esté prohibida su utilización para la desinfección de huevos fértiles y en otros lugares, pues, todavía no ha llegado. También conocemos productos a base de cloro y otros tantos que se recomiendan en el tema veterinario. Y, de hecho, repito, se hacen desinfecciones de huevos. Pero, así, todo leyendo en diferentes revistas, diferentes medios, hablo ya de hace tiempo, ¿eh? Pues, con unas dosis mínimas, teniendo mucho cuidado de no pasarse, porque de intentar buscar el conseguir más nacimientos, se puede convertir en todo lo contrario y ser perjudicial para los huevos que vayamos a meter en la incubadora. Por eso, nosotros nunca nos hemos querido arriesgar, digamos, a desinfectar los huevos ni utilizar ningún producto. Repito, una buena selección, buenos cuidados, temperatura y humedad, un buen almacenamiento. Y, con eso, yo creo que si nos sigues desde hace tiempo o, aunque sea recientemente en nuestro canal, habréis podido comprobar que se pueden obtener muy buenos resultados. Y, ahora, ya no hacemos incubaciones grandes. Prácticamente, las incubaciones que hemos hecho han sido para mostrar que todo lo que hemos ido aplicando, pues, funcionaba, ¿no? Pero, cuando estábamos con esto del mundo de la incubación dedicado a las codornices, pues, sí hacíamos incubación de grandes cantidades de huevos. Y, nosotros, no desinfectamos los huevos en su momento. Una buena selección y los resultados venían. Por eso, este vídeo, yo creo que, aparte de aclarativo, es un poco contestando a muchas preguntas que recibimos cuando yo aconsejo el que hagamos una buena selección en vez de desinfectar para que no se nos vaya la mano y para que, evidentemente, si no sabemos qué producto utilizar, no utilizar unos productos que, a lo mejor, desinfectan en el hogar, pero, evidentemente, no te van a valer para este propósito. Y, antes de que consiga resultados negativos, como lo otro, también funciona, pues, de ahí que nos inclinemos más a esta opción. Pero, ¿que en incubadoras grandes dedicadas a la explotación de aves y demás se desinfectan los huevos? Pues, claro que sí. Pero, creedme cuando os digo que todo eso está súper controlado, que son productos homologados, que tienen su asesoramiento veterinario, que las cantidades son las recomendadas o, puede que, incluso, un poquito menores. Y que todo eso está supervisado en todo momento por profesionales del sector. Que no es una cosa que nosotros nos pongamos en casa, cojamos un recipiente y le echemos un taponcito que nos parezca poco y le volvamos a echar otro. Después, a lo mejor hemos cocido los huevos y le echamos la culpa a la incubadora de que, a lo mejor, 20, 30 o 40 huevos no hemos sacado ninguno. Que, ya de paso, os sirve para comprobar que cuando una cosa falla, no tiene por qué ser culpa exclusivamente de la incubadora. Y si echamos un vistazo por ahí y nos ponemos a investigar sobre el tema, pues, claro que hay desinfectantes. Hay compuestos, como por ejemplo, de amonio cuaternario, que se combina con otros productos que tienen unos nombres rarísimos, como glutaraldenido, peróxido de hidrógeno, combinado con ácido paracéutico, en fin, y nombres de estos que, como podéis ver, no es nada fácil su pronunciación, que por lo visto se utiliza con éxito en la desinfección de huevos fértiles dedicados a la incubación. Pero cuando sigues investigando y sigues intentando tener más datos acerca de estos productos u otros que se utilizan, lo primero que te dicen es que no nos pasemos en las cantidades, que tiene que ir bien medido a una buena proporción. E igualmente, tampoco se trata de sumergir el huevo o coger un recipiente y ponerlos chorreando completamente. Te dicen que tienes que pulverizar con una pulverización fina y dejar actuar este compuesto. Pues simplemente por todo esto que os estoy contando en este vídeo, por todos los cuidados, ahora buscar productos, la duda de si será o no bueno utilizarlos y demás, por eso siempre, aquí en casa, hemos preferido hacer una buena selección de huevos para evitarnos todo esto. De siempre, de antes, desde que nuestros familiares, nuestros abuelos, tenían gallineros en casa y utilizaban las gallinas para incubar, pues yo recuerdo que se recogían los huevos que más o menos la gallina que teníamos los pudiera cubrir bien y sin más, cogíamos, se metían en la gallina y los huevos salían sin problemas. Muchas veces más puede resultar menos. Por eso no hay que ser tan quisquillosos. Evidentemente, si alguien que está viendo este vídeo es partidario de desinfectarlo, pues evidentemente nada, nada que objetar. Simplemente nosotros nos limitamos a contar lo que siempre nos ha ido bien en todos los temas. Y ya para terminar, quiero decirte que posiblemente en algunos vídeos hemos incubado huevos de pato, de alguna especie en concreto, o de faizanes o de perdices. En nuestro canal ya tenemos bastantes incubaciones hechas paso a paso y hemos metido huevos que a lo mejor han venido con pegotitos de excremento y así todo alguien puede decir, pues tú los has metido. Evidentemente, si en nuestras manos por casualidad o por cosas del destino nos ponen en bandeja el poder incubar huevos de una especie a la que de verdad tengamos ganas de intentar sacarle pollitos, pues nos arriesgamos siendo conscientes que no es lo ideal meter un huevo que venga manchado de excremento. Así y todo, pues raspajeando con un cuchillo que no tenga mucho filo. Hay gente que dice que le da con un papel de lija suave sin tener que llegar del todo a la casca para no dañarlo. En fin, hay 40.000 historias que nos contáis por ahí a través de diferentes medios. Si es un huevo de una especie que digamos, bueno, me voy a arriesgar, pues claro que lo hacemos. ¿Qué es lo ideal? Pues no, pero aún sabiéndolo, pues se intenta. Que muchas veces nos encontramos con sorpresas agradables y es lo bonito que tiene esto de las incubadoras de la incubación. Bueno, pues esto es lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Espero que os sirva para aclararos un poquito más y no para liaros que es lo que tratamos desde aquí, desde nuestro canal de incubadoras caseras. Siempre dando las gracias a todos por seguirnos, animaros a que os inscribáis a nuestro canal y que seguiremos contándote más cositas si decides acompañarnos. Gracias.